¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. La historia, como nunca antes, pues la había contado aquí en el canal. Antes de empezar la historia, me gustaría agradeceros el apoyo que me estáis dando en la serie de Dragon Ball Z Kakarot. A pesar de que ya salió para consolas, lo estamos subiendo en Nintendo Switch. La verdad es que va de forma espectacular y estáis, pues bueno, pues, digásemos que recibiendo el juego con muy buenas sensaciones. Con lo cual, a mí me gusta y también, pues, os aconsejo que me deis al botón de like, activéis la campanita, como siempre, me sigáis en Twitter, Instagram y Twitch para cualquier cosa. Vamos a... ahora sí que sí, a continuar con la historia. Nos hemos quedado por las fuerzas Ginyu. Me gustaría en este episodio poder conseguir el Super Saiyan, aunque es algo un poco complicado, pero vamos a intentar conseguirlo. Este juego es una maravilla, una obra de arte y en Nintendo Switch la verdad es que va de forma espectacular. En el canal secundario, como ya sabéis, tendremos el juego y lo tendremos, lógicamente, pues bueno, pues en la versión Nintendo Switch OLED para ver cómo se desarrolla este juego en la Nintendo Switch OLED. Que realmente también, pues bueno, merece ser espectacular. Espectacular. Y ahora, pues bueno, vamos a la casa del Gran Enciano Gurú. Supongo que nos desbloqueen el potencial, ¿vale? Vamos a pasar de estos. Que está muy bonito, pero nosotros ya estamos al 50 y esto lo único que me sirve es para que me den, pues, orbes. Que está bastante bien tener orbes, pero todavía quedan muchísimos orbes. Estamos en la casa del Gurú. Empezará ahora, pues como ya digo, las misiones de desbloqueación de poder. Van a empezar la fuerza Ginyu, supongo. Están ahí ya preparados. Me van a desbloquear el potencial con Kohan-san. Entusiasma. Hemos hecho ahí unas preguntas que nos han salido un poco como el orto, gente. Pero bueno, no pasa nada. Vegetta está escondido. Vegetta está aquí. Creo que no nos va a hacer nada. Vale, pues nos vamos. Nos fuimos. La fuerza Ginyu. Ahí viene. Ginyu to Sentai. Por fin han llegado. Ginyu to Sentai. Bueno. Vale. Vale. Ahí está la fuerza Ginyu. Geize, Barter, Rikum, Guldo y Ginyu. Aquí básicamente nos están comentando que nos dan un rastreador y que vamos corriendo a... Ah, por los compañeros. Vale. Han ido con Vegetta. Perfecto. Vegetta se une al equipo. Corra al escondite de Vegetta. Vamos al escondite de Vegetta. Las fuerzas Ginyu ya están aquí y me parece que el Super Saiyan está cerca. El Super Saiyan, gente. El Super Saiyan está cerca. Lo noto. Lo siento, el Super Saiyan. Lo siento muy cerca de mí. Muy en mis adentros. Vamos a ver. A ver qué encontramos. Krilin no se entera de Natu. ¡Dios! ¡M-muy少os! ¿Oye? ¿Mosikaする to... Soits got Dragon Ball te y az kanan? Ushiru ni Goko. No estoy de acuerdo, Jichu. No estoy de acuerdo en que me quites al Dragon Ball. ¿Por qué? ¡Ullte! ¡Muy bien! Guldo que... ...a un momento que me comenta el tiempo en que me quiten tiempo con el tiempo... ...¿que fue la verdad? ¿Es verdad? Llego. Pero... ...¿y entonces no? ¿Yashioku? Pues a pelear contra Guldo, gente Lo tengo claro Nero 25 no está mal Venga, Guldo A descansar, ¿eh? Aquí que me venga Rick como algo Porque la verdad es que Guldo Me parece poquito, Guldo Por aquí ya viene Goku, ¿eh? No le he dado Ahora sí Ahora sí Vale, seguimos teniendo orbes Me mola esto Madre mía Le ha hecho daño, ¿eh? Le ha hecho daño Pero no se lo ha cargado Va a estar la cosa... La nave de Freezer en la serie parece más pequeña Debería de estar Goku al caer Están todos hechos polvo ¿Empiezo ya con Goku? ¿Empiezo ya con Goku, gente? Mi Goku, mi chico Mi Goku, mi chico Dele no se lo ha cargado ¡No se lo ha cargado! Se lo ha cargado A la continuación de Namekせ ¡No se lo ha cargado! Lle ha hecho Ryo Hasta pronto No se lo ha cargado Algo Ley no se lo ha cargado 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 No me lo ha cargado Vale, tenemos habilidades desbloqueadas Tenemos el libro 65, uff Nivel muy alto Un momento, nivel muy alto Vamos a subirlo al 70 No sé si llegaré Creo que sí Vale Vale Vamos a subir cositas Para que Goku no tenga más sorbes Es que cuestan mucho esas cosas Vale, así voy bien Así voy bien Así voy perfecto Nivel 70 Madre mía, lo que ha hecho, Goku. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ten cuidado, Rikum. Ten cuidado, Rikum. Venga, uno menos. Sí que a lo mejor puedo llegar a Freezer. Sí que a lo mejor puedo llegar a Freezer. Lo ha reventado. Lo ha reventado. Lo ha reventado. De un codazo, gente. Venga, vamos a por estos dos. Fácil. Uno menos. De dos golpes los he eliminado. Bueno, es que tengo un nivel... Tengo un nivel supremo. Pero bueno, igualmente me hace gracia haberlos eliminado de dos golpes. Ahora se van a por... Ahora se van a por... Vale, la fuerza de Ginyu. Me voy a por Ginyu. No me gustaría tener que controlar a Ginyu. No me gusta nada. No me gusta absolutamente nada. Si lo tengo que controlar, lo controlo. Pero es que... Me da mucha cosa. Vale. La he dejado tirado, tío. Pues ya está, ala. Con un Kame fuera. Espectacular. Espectacular. Y no sumo ni de nivel. Ahora se arranca el cuore. Voy a enchufar el aire porque... ¡Fua! Se ha quedado Jace un poco tocado. Que bonito se ve, Ginyu. A ver, ¿qué vas a inventar, eh, Jinju? Y ahora me cambiará el cuerpo ¿Por qué te sientes? ¡Jace! ¡Vamos a llevar a mi scouter! ¿N-¿Qué? ¡Me he pensado! ¡Tienes tu cuerpo! El cambio de cuerpo es... Pues sí, me voy a quedar sin mi cuerpo. No me acaba, ¿eh? No me acaba el de quedarme sin mi cuerpo. ¡Aquí te he hecho un poco de trabajo! ¡Aquí te he hecho un poco de trabajo! ¡Ginnyu,隊長! ¡Skouter! ¡Oh! ¡Vamos a volver a la nave. ¡Vamos a volver a la nave! ¿No? ¡No me hagas que tu me hagas! ¡No me hagas que tu me hagas! Es un poquito cortito, ¿eh? Se ha quedado tocado, ¿eh, Goku? A ver cómo salgo de esta Tiene que llamar al dragón y revivir a todos O solo pueden revivir a uno, revivir a Piccolo, creo Liada, ¿eh, creo? Vale, pues a ver si puedo revivir mi cuerpo Porque la verdad es que luchar con el cuerpo de Ginyu Es un poquito una caquita, ¿eh? Creo recordar No me acabaría Vale, va a haber una pelea La pelea de eso ya está teniendo lugar Vegeta está haciendo de las suyas aquí Gohan y Krilin van a su bola por completo Es decir, les importa un pimiento Hombre, estoy a 50, ¿eh? Es bastante nivel Es bastante nivel, nivel 50 Vale, vamos a ver Están enterradas Me gustaría recuperar Aparece Porunga Me gustaría recuperar el cuerpo Me gustaría recuperar Me gustaría recuperar el cuerpo Se van a pelear Vamos a pelearnos entre todos No son rivales para nosotros, gente Ahí está el Kaioken Bueno, la verdad es que sí que La verdad es que al 50 Cuesta también lo suyo, ¿eh? Vale, Krilin ha derrotado a Heize No me lo puedo creer Pero bueno, lo ha derrotado Krilin ha derrotado a Heize Gente, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Vale, va, Heize Cállate Son cual 51 Krilin 32 Not bad Heize eliminado No, no me lo puedo creer Se, no me lo pequen Oh, si No me lo mueve Ahí está Muy buena Goku La rana sale La rana sale o no La rana sale o no ¡Ah! ¡C-Chorita! ¡Chenzik! ¡Una rana! ¡Ya no! ¡Espectacular! ¡Ahora! Goku va a tener que ir a la cámara de regeneración, ¿eh? Está hecho polvo No llegas, Freezer No llegas Ha pillado que Dende se ha ido por el otro lado Y que pueden haber problemas, pero creo que no llega Y en este caso, no es suficiente tiempo ¿Vale? ¿Aquí vamos a dar una brazada? Me parece que cuanto se meeda más ¿Comerta un brazado? Te he visto Poneros los trajes, anda Pues están chulos esos trajes, eh Están muy chulos Están muy, muy chulos Chicos, ¿qué os parece si dejamos aquí el episodio? Estamos a punto de desbloquear el Super Saiyan con Goku Lo que pasa que todavía queda un poquito Pero bueno, en cuestión de poco tiempo Tendremos el Super Saiyan desbloqueado No me cabe la menor duda Chicos, vamos a abrir la enciclopedia Vamos, madre mía Madre mía Lo que nos han dado Gracias por estar aquí en un episodio más de Dragon Ball Z Kakarot Nos veremos en el siguiente con el Super Saiyan A ver si lo podemos conseguir Y nada, muchas gracias por estar aquí Por acompañarme en esta aventura Si le dais al botón de like y activáis la campanita Sería realmente brutal Gracias, de verdad, por estar aquí Y por acompañarme Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chau ¡Gracias!